¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, un espacio abierto que nuevamente esta tarde vuelve a ser en clave electoral. Estamos conociendo las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones en la ciudad de Ferrol y hoy vamos a hablar, tenemos aquí con nosotros al número dos de la candidatura del Partido Popular en este municipio. Diego Calvo, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarle antes de nada por el balance que puede hacer de la primera parte de la campaña electoral, ¿no? ¿Cómo está yendo? Bueno, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Creo que ha sido una campaña de esta hora con muchísimas propuestas en la que se han desarrollado los actos. Creo que no ha habido ningún incidente a ningún partido y en ningún ayuntamiento y eso es de agradecer. Y en segundo lugar, creo que, bueno, es muy intensa porque hay muchos actos, porque hay muchas reuniones con vecinos, muchas reuniones con entidades, con asociaciones, pero yo la veo bien, provechosa y me está gustando la campaña. Bueno, es una campaña, decía, destacaba, ¿no? Que no ha habido ningún incidente. ¿Le sorprende que hasta diez formaciones concurran en la ciudad de Ferrol? ¿Lo ve normal? ¿Cómo ve este panorama político? Yo, de hecho, que ando por toda la provincia, en muchos sitios, cuando digo que en Ferrol hay diez candidaturas, la gente se sorprende, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues hay mucha, digamos que iniciativa política y a mí me parece bien que se presenten. Después, seguramente, a la hora de obtener representación, nos quedaremos con muchas menos, ¿no? Pero que haya iniciativa, nunca está mal. Bueno, le quería preguntar, en su caso personal, es el número dos en este caso, la lista del Partido Popular en Ferrol. ¿Qué supone para usted estar en ese puesto casi de salida, como se suele decir, no? Bueno, pues, fundamentalmente, mucho orgullo, ¿no? Porque el día que el alcalde me pidió que la acompañara de número dos, pues, intudablemente, no lo dudé ni un minuto, ¿no? Y él es el que tiene esa potestad. Yo encantado de poder acompañarle de número dos. Creo que en Ferrol se están haciendo grandes cosas y, desde luego, es un orgullo formar parte de un equipo que está transformando la ciudad y que quiere seguir transformándola. Bueno, en la anterior legislatura, al principio de este mandato, que todavía no ha terminado, se le asignaba a usted el área de turismo, ¿no? Ahora, mirando al futuro, ¿qué puede aportar usted, en esta ocasión, en esta candidatura? Hombre, pues, tener al presidente la diputación dentro de la candidatura y dentro de la corporación no es nada malo, ¿no? Y creo que el balance durante estos cuatro años ha sido muy bueno. Ha sido bueno porque cada vez que había un problema en Ferrol, cada vez que había una gran necesidad en Ferrol y para sacar muchos proyectos que estaban ahí estancados por la diputación siempre ha estado presente, ¿no? Y creo que en estos cuatro años estuvo más presente que nunca la Diputación de Agoruña en la solución de los problemas de Ferrol y hemos estado presente, pues, cada vez que para poner en marcha el auditorio, hemos estado presente en algo fundamental como la adquisición de los bienes de FIMO para que no dejasen de ser públicos. Hemos estado presente en el Torrente Ballester, muy cerquita aquí, en esa transformación que se ha conseguido. Y hemos estado presentes siempre, pues, en un montón de iniciativas que Ferrol necesitaba. Por lo tanto, hubo más bien una relación constante y fluida entre la Diputación y el Ayuntamiento. Y yo espero que en estos cuatro años que vienen por delante, pues, sigamos lo mismo, ¿no? Hablaba antes de que el Partido Popular ha transformado Ferrol en estos cuatro años. Bueno, ¿hasta qué punto lo ha hecho y qué destacaría de esa transformación de la que hablaba antes? Pues yo creo que hay una diferencia fundamental entre Ferrol y el resto de las ciudades de Galicia. Y es que Ferrol nunca tuvo una mayoría absoluta hasta este mandato, nunca tuvo un gobierno estable, nunca tuvo un gobierno que fuese capaz de presentar un proyecto y de sacar adelante un proyecto. Hasta ahora siempre fue, pues, con muchísimos problemas, se presentaba un proyecto y tardaba varias legislaturas en poder salir adelante. Ahora, por fin, hemos conseguido que eso no sea así. Y hemos puesto final a muchísimos proyectos que llevaban años paralizados. Lo hemos acabado. Y durante la legislatura hemos puesto encima de la mesa distintos proyectos. Han salido. Indudablemente a unos les gustarán más que a otros. Unos preferirían, pues, que en el cantón se utilizara, no sé, una piedra distinta, un árbol distinto, ornamental o la colocación de una estatua que fuese en otra zona. Seguro, seguro. Y seguro que también se podrían haber mejorado. Pero la diferencia fundamental de esta legislatura es que hemos sacado adelante los proyectos en los que no ha habido crispación, en los que ha funcionado como tiene que funcionar una administración. Y eso es una diferencia tremenda. En otras ciudades pudieron disfrutar de gobiernos estables. En Coruña, con Paco Vázquez durante muchos años. En Lugo, con Orozco actualmente. Es decir, siempre ha habido una cierta estabilidad. Siempre le han dado tiempo al gobierno. Y en esta ocasión, en Ferrol, por primera vez en la historia, creo que los ciudadanos se han dado cuenta de lo bueno que es tener un gobierno con mayoría absoluta. De lo bueno que es tener un gobierno que tenga las ideas claras, que saque adelante proyectos y que empiece a aportar soluciones. Nos hablábamos antes de la Diputación. Lógicamente, además de ser usted el número dos en esta candidatura, es el presidente de la Diputación de la Coruña. Y le quería preguntar precisamente por un poco la relación que ha habido entre la institución provincial y el Consello de Ferrol en estos cuatro años. Porque es cierto que no con todos los consellos la relación institucional parece la mejor. Bueno, yo creo que al final, por lo menos cuando estás con los alcaldes tú a tú y no hay medios de comunicación delante, ninguno se ha quejado más de la cuenta. O cuando se quejan dicen, bueno, ya sabes que es normal y tal. Yo, bueno, como tú quieras. Yo no voy a entrar en eso. Creo que durante estos cuatro años la diferencia con otras etapas anteriores de la Diputación en toda la provincia es que hemos estado al lado de todos los ayuntamientos. Es verdad que hay un par de ellos que han hecho alguna crítica porque nos gustaría tener más, pero si analizamos los números salen ganando en este periodo con respecto a otros. Por lo tanto, sus quejas responden más a un posicionamiento político que a la realidad. Y con respecto a Ferrol, pues ha sido muy distinta la relación. Porque Ferrol estaba dentro de la Diputación, formaba parte ineludible de ella. Y por lo tanto, todos esos proyectos que hablábamos antes, que eran fundamentales para la ciudad, en todos, en todos, en todos, el saber que tienes una administración que va a estar ahí pendiente de ti, que puedes contar con ella en cualquier momento, como sea, para resolver un problema que tienen los ciudadanos, eso es fantástico. Y es muy bueno porque al final te ayuda y te da mucha tranquilidad para poder seguir gobernando. Por eso estuvimos para poner en marcha el auditorio, que llevábamos años esperando por él. Pues lógicamente la Diputación hizo también ahí una aportación. Encimo, que estábamos comentando, corríamos el riesgo de que esos terrenos fuesen adquiridos en subasta en el juzgado por cualquier empresa privada o por cualquier particular. Pues no podíamos permitirlos, el Ayuntamiento tenía que hacer frente a eso y la Diputación también hizo una aportación fundamental. Y en otras infraestructuras. Y sobre todo también en la zona rural, porque hemos financiado gran parte de las actuaciones de mejora de comunicaciones y abastecimientos que ha habido en la zona rural. Y yo creo que eso es importante, porque Ferrol no solo es el centro, sino que en Ferrol vive mucha gente y también en la zona rural que hay que estar pendientes de ellos. Bueno, dado muchos ejemplos ahora o diferentes ejemplos de lo que ha aportado la Diputación en esta comarca, ¿cree que si se cumplen esas previsiones que dice el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se está recuperando la economía, se podrá hacer más en los próximos cuatro años? Indudablemente. Nosotros hemos sufrido durante estos cuatro años un recorte en el presupuesto cercano al 20%. Y eso significa que tienes el 20% menos de recursos para hacer cosas. Y sin embargo, en ese momento en el que hemos reducido un 20% de nuestro presupuesto es cuando más hemos puesto a disposición de los ayuntamientos. Y lo hemos hecho porque hemos recortado aquellos programas que no aportaban nada a los ayuntamientos ni a los ciudadanos que vivían en ellos. Y porque hemos hecho un ajuste muy drástico en la Diputación del gasto corriente. Y ahí tengo que agradecer a todos los funcionarios de la institución que durante estos cuatro años se han esforzado. De hecho, no ha habido problema ninguno ni de personal ni de ajuste, pero ellos fueron los verdaderos protagonistas. Y, lógicamente, en la medida que tengamos mucho más recursos, nosotros vamos a poder atender más necesidades. O podremos hacer los grandes proyectos que durante esta legislatura no hemos hecho. Es verdad que esta era una legislatura, desde el punto de vista de la gestión, la más complicada de la historia democrática. Porque los recursos de todas las administraciones, el ayuntamiento, la diputación, la Junta, el Gobierno, se han visto reducidos durante estos cuatro años. Y las necesidades fruto de la crisis que atravesamos fueron cada vez mayores. Por lo tanto, era difícil de gestionar. Aún así, hemos puesto encima de la mesa muchos recursos y, en la medida que se vaya recuperando el consumo, que empieza a dar señales de vida, lógicamente vamos a tener más recursos. Y, cuando tengamos más recursos, podremos atender algún proyecto más grande en cuestión de inversión que, hasta ahora, no podíamos atender porque había que atender las necesidades básicas. Hablábamos al principio de ese número de partidos que se presentan no solamente en la ciudad de Ferrol, sino en otros concelos. Algunas de esas candidaturas proponen la eliminación de las diputaciones. ¿Qué les contesta a usted a esas propuestas? Bueno, yo siempre digo lo mismo. El partido que, tradicionalmente, siempre quiso eliminar las diputaciones era el bloque. Y, cuando tuvo oportunidades de estar en las diputaciones, no las eliminó, sino que, además, las utiliza en su favor. Y tenemos la Diputación de Lugo, donde gobierna con el Partido Socialista. Y hay una gran diferencia en el trato que reciben los ayuntamientos de la provincia de Lugo por parte de la Diputación de Lugo, gobernada por el bloque y el Partido Socialista, a el trato que reciben los ayuntamientos de la provincia de la Coruña, de la Diputación de Coruña, gobernada por el PT. Quiero decir, cuando se llega una institución, si realmente quisieran eliminarlas, deberían de hacer iniciativas en ese sentido. Y no las han hecho. No las han hecho. Las han utilizado para hacer un gobierno partidista, un gobierno que no atienda a todos los ayuntamientos. Y eso es casualmente lo que hemos evitado en la provincia de la Coruña. Haciendo planes objetivos que, digamos, distribuyen los fondos provinciales entre todos los ayuntamientos en función de criterios objetivos. Cosa que en otras provincias no lo hacen. Bueno, y hablamos otra vez de la campaña electoral. Como bien sabrá, está habiendo ahora encuestas electorales estos días. La última, pues, recientemente, en las últimas horas, se publicaba. Y le da buen resultado al Partido Popular en Ferrol parecido al de hace cuatro años. ¿Se fía de las encuestas o cree que hay que trabajar todavía mucho esta semana? No, yo nunca me fío de las encuestas. Ni estas, que son buenas, ni las de hace cuatro años, cuando decía que no íbamos a llegar a la mayoría absoluta. Creo que las encuestas es una foto puntual en un momento determinado de los ciudadanos, pero de ahí al 24 de mayo hay un buen trecho. Creo que, y esto es lo que estamos haciendo en todos nuestros ayuntamientos, hay que seguir trabajando intensamente, hay que seguir haciendo un balance de lo que hemos hecho en cada uno de los ayuntamientos. Hay partidos que no son partidarios de hacer balance porque no pueden contar lo que han hecho o si lo cuentan es peor. Nosotros, la primera receta es hacer el balance, decir lo que hemos hecho y, en base a eso, pedir la confianza de los ciudadanos para cuatro años más. Bueno, y hablando de pedir esa confianza de cara a ese próximo domingo 24 de mayo, ¿por qué se debe votar por el Partido Popular? Bueno, pues en el caso de Ferrol, ¿no? Pues porque hemos trabajado durante cuatro años más que nunca. Porque, pese a ser el peor momento de la historia para gestionar una administración, de haber más necesidades y menos recursos, creo que hemos solucionado gran parte de los problemas que tenía el ciudadano en el día a día. Hemos trabajado más que nunca y hemos sido capaces de demostrarle a la ciudadanía en Ferrol que con un gobierno estable podemos conseguir que los proyectos salgan adelante. Se han hecho más obras que nunca, hemos remodelado desde arriba, desde Canido hasta abajo, hasta la parte abajo de la ciudad, se han hecho obras importantísimas que la han cambiado. Hemos puesto solución a los problemas históricos. Llevo en política yo unos cuantos años y desde el primer día se hablaba de la RIA, ¿no? Pues bueno, la RIA ya se está acabando el saneamiento, ¿no? Y Narón se incorporará, que es la parte que nos queda de la RIA, pues a finales del verano. Y vamos a tener una RIA en la que, lógicamente, vamos a tener mucha más riqueza porque va a haber mucho más posibilidades para el marisqueo, pero vamos a poder utilizar la RIA para otros usos, ¿no? Y eso al final es generar oportunidades para la ciudad, generar oportunidades para las empresas, para el tejido que existe en Ferrol. Y ahí hemos trabajado durante todos estos años. Vamos a licitar antes de que acabe este año la autoridad portuaria el acceso por ferrocarril al puerto exterior y eso va a suponer un impulso definitivo al puerto exterior. Es decir, al final, durante estos cuatro años, se han solucionado problemas que venían desde hace muchos años y se han puesto todas las condiciones para que mejore la situación económica de toda nuestra comarca, ya no solo de Ferrol. Por lo tanto, yo creo que nunca tanto se ha hecho en tan poco tiempo y con tan poco en Ferrol. Bueno, pues veremos qué sucede ese próximo 24 de mayo. Número 2 de la candidatura del Partido Popular en Ferrol y presidente de la Diputación, Diego Calvo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por estar ahí siempre. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!